¡Sigue Usman Garuba! ¡Bueno! ¡La Pantera! El robo Arteaga votando, le acompaña Garuba. ¡Uy, vaya gorro! El gorrazo de Usman Garuba, que le dice que no a lo Mutombo. Radovich Vita en pase, se va hacia adentro. ¡No, no, no! ¡Por aquí no! ¡Qué gorro de Garuba! ¡Tremendo! ¡La Pantera! Está Us encerrado a la probítola, no puede salir. ¡Sí, sí que puede salir! ¡Qué bola ha metido! Eso lo hace Tom Brady, ¿no? Desiste en Baskonia, todavía con cero faltas. Ahí está intentándolo, se la da muy abajo a Tristan Buxevic. Saca como puede para Garuba, solo en la esquina. Vuela el triple de la Pantera y sobre la bocina Usman Garuba a nota de tres. Balón colgado para Virgander y el gorrazo que le coloca a Garuba. Acelera el 22 del Barça, se tira contra el mundo, llega Garuba. Ahí le cierra la puerta. Segundos, abre para Usman Garuba, finta el triple, aterriza, llega aquí Uri, se la tiene que jugar forzadísimo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A que acaba de meter! ¡Madre mía! Kosek, en ese corte, Iverson por arriba. Por su lado menos hábil, pero vaya asistencia para Garuba, que la revienta. Cinco puntos para el chaval a sus 19 años y un mes. Tayus se queda con el rebote, juega Carlos Alocen, el pase para Garuba. Revienta el aro Usman Garuba, conexión de futuro. ¡Vamos! TRIPLE Lleva un 3 de 8 en triples, 0 de 2 dentro del arco. ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Cómo se fue primero de Ken Horton! Prepelic con Kalinic, emparejado con Rudi, le va a buscar la tercera, se aparta a Rudi. ¡La Pantera! ¡Vete de aquí, señor Kalinic! Aguanta Manzán Poirier. Duby mete la mano a Rudi, por aquí, por allá. ¡Ah! ¡La Pantera le pone la pegatina de dirección prohibida! ¡Otra defensa sobre Duby tremenda! ¡Ahora! ¡No! ¡Gracias!